Entonces, ¿cuáles son los requisitos para Obamacare 2022? Hola a todos, bienvenidos para atrás para un video nuevo. Me llamo Carlos, soy un agente de seguros abajo de Brahojos Insurance y hoy vamos a hablar de los requisitos para Obamacare 2022. Todo lo que estoy hablando hoy lo pueden encontrar en nuestro sitio web brahojosinsurance.com aquí en la sección donde dice requisitos para Obamacare 2022 y lo pueden leer. Lo que yo le voy a entrar en el tema un poquito más a todos los requisitos para que usted sepa. Y vamos a empezar con número 1 que es tener un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Muy sencillo, si usted no tiene un seguro social, el número no califica. Y si lo tienes, trabajan las cosas como permiso de trabajo, la residencia, la ciudadanía. Así que alguna de esas cosas vas a necesitar. Número 2, mínimo de ingresos que ya hablamos de nosotros. Hicimos un video que lo puedes ver aquí mismo, haz clic y lo vas a poder ver. Así que no voy a hablar mucho de eso porque ya hicimos un video completo en eso. Lo único que voy a decir es que el mínimo para una persona es casi $13,000 pesos. Si haces menos de eso, no vas a poder calificar. Pero si quieres saber más, tienes que ver ese video. Es muy importante. Número 3 es aplicar durante el periodo de inscripción abierta o si calificas para un periodo especial. Siempre trata de coger la cobertura en el tiempo de inscripción abierta porque eso es cuando todas las compañías están abiertas y todo está trabajando, entiendes, todos pueden cogerlo seguro. Y la fecha es siempre lo mismo, todos los años de noviembre 1 hasta diciembre 15 tienes suficiente tiempo para coger su cobertura. O si no lo puedes coger, tienes que cogerlo cuando calificas para un periodo especial. Que eso es otro tema que vamos a hacer pronto porque hay muchas cosas a hablar ahí. Así que esperen ese video que va a ser muy importante. Número 4. Si está casado, deben hacer juntos la declaración de impuestos. Este es muy sencillo. Si están casados, tienen que hacer la aplicación juntos. Y si no están casados legalmente, tienen que hacer la aplicación separado. Todo es basado en los impuestos, así que cualquier persona que tú quieras que coja cobertura, donde están en los taxes, es la aplicación que deben hacer. Y número 5. No puede ser reclamado como dependiente de otra persona. A ver, vamos a hacer un ejemplo de un padre o un hijo. Si en los taxes, el padre tiene el hijo como dependiente, entonces si él quiere cobertura, el padre va a tener que poner el hijo abajo de la póliza de él. La única forma es volverse independiente e irse solo y hacer los taxes juntos y así mismo puede coger cobertura él mismo solo. Eso tiene dos opciones. Número 6. Usted no debe coger cobertura médica a través de su empleador. O sea, no puede tener las dos cosas. Porque los seguros de empleador se consideran cobertura esencial mínima. Y eso quiere decir que no puede coger los dos. Si tienes uno, no puede tener otro. Y así dice la ley en Mercado Seguro. Y el último es no estar encarcelado. Y eso es muy sencillo. Si estás encarcelado, no puedes coger seguro. Pero claro, la única cosa en la aplicación que te podrán preguntar es que si en algún momento fuiste encarcelado y nada más tienes que enseñar pruebas que no fuiste encarcelado y ya. Y así mismo, esos son todos los requisitos para Obamacare de 2022. Todos son bien sencillos. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, llama el teléfono en la pantalla. Te vas a poder comunicar conmigo y vamos a hablar de cualquier pregunta que tenga o cualquier duda. Así que gracias por ver y soportar otro video. Vamos a hablar de muchos más temas importantes de Obamacare. Si quieres ver los videos, dale subscribe al canal y dale like al video. Va a ayudar mucho, mucho el canal. Así que los veo aquí en otro video pronto. Cuídense todos. Bye, bye.